Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias por permitirme dirigirnos al pueblo extragraciano y especial en Higüey. Te diré que la política está muy bien. La política estamos caminando viento en popa. Y todo demuestra hasta ahora que Luis Abinader será el próximo presidente de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque es un hombre solidario, un hombre que ha trabajado y se ha demostrado que es solidario. Bueno, primero, todas las encuestas lo dan ganadores. Y ha hecho un trabajo a nivel de país, en base a esta pandemia, que el pueblo está agradeciendo ese gesto humano de un gran hombre que dirigirá los destinos de la República Dominicana a partir del 16 de agosto, muy pronto de este año. Usted dice que todas las encuestas le dan por encima, sin embargo, que en varias de ellas está por debajo de Gonzalo Castillo. Bueno, pero todo el mundo sabe aquí que las encuestadoras serias lo dan ganador. Ahora, hay muchos mamotretos en este país, y más cuando hay dinero como el penco, que todo el mundo sabe que solamente de obra pública en los últimos tres meses se llevó 11.500 millones. Y eso es mucho dinero para distribuir y hacer cosas indebidas. Pero, bueno, eso lo ha denunciado, usted lo sabe, en los medios, y se ha denunciado a través de los periódicos. Y la periodista de S&N ha presentado las pruebas ahí, que se sacaron un cheque sin hacerse la obra. Eso está ahí. Eso no lo digo yo, eso está ahí. Y entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que el penco no ha arrancado, y que el penco no ofrece nada, y que un hombre que va de un debate político no puede gobernar un país, porque el que no sabe hablar, no sabe gobernar. Y en eso estamos más que claros. Ahora bien, Luis Abinader, bueno, siempre dijo que iría. Luis Abinader, siempre dijo, cancelaron el debate, pero él siempre dijo que iba a estar presente en ese debate, porque de ahí iba a definir sus planes políticos y económicos de bienestar de la República Dominicana. Pero el penco cerrado. Y nosotros no tenemos problema que cerrar. ¿Y cuáles son esas propuestas que ha presentado Luis Abinader? Bueno, Luis ha dicho... O sea, algo diferente. Luis ha dicho bien claro. Por ejemplo, los planes sociales se van a aumentar al doble. Habrá respeto en este país. No habrá impunidad. O sea, atacará la corrupción por los cuatro vientos. Y este país, aunque sabemos que tiene una pandemia clara y que se lo han desbaratado, pero lo ha dicho bien claro, que el desarrollo tiene que llegar. Y que la juventud de este país, hay que crear empleo para ello, entre otras. Fernando, en otro tema, usted había perdido esa van y la ha recuperado. Nos gustaría conocer de esa gran noticia. Mira, esa van estuvo perdida y usted me vieron ahí y la denuncie. 65 días perdida hasta que logramos encontrarla en la ciudad de Cotuí. Y la recuperamos y la tenemos en mano. Gracias a Dios. Ok. ¿Dónde fue recuperada? En Cotuí, en la ciudad de Cotuí. ¿En Cotuí? En Cotuí, ya estaba. ¿Están todos detenidos ya? Bueno, tú sabes que metimos dos delincuentes presos y la justicia me los soltó. Pero después nosotros, personalmente, sin ayuda de la policía, les caímos atrás la van. Y gracias a Dios, la Toyota Siena 2013 está en nuestras manos. Eso es lo importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias. Gracias.